El fútbol internacional los pone cara a cara por Champions League. Van a estar frente a frente Dybala, Gonzalo Higuaín, frente a Messi. Y esto tiene que ver con que hace horas nada más fueron compañeros en la selección argentina afrontando un compromiso que obviamente uno esperaba otro resultado. Pero se da por el comienzo de Champions, que justamente reeditando lo que fue la semifinal de la Champions pasada, con victoria de Juventus eliminando a Barcelona. Posteriormente Juventus terminó perdiendo la final ante el Real Madrid. Pero lo importante para destacar entre otros compromisos que tienen que ver con la competencia es con Liverpool-Sevilla enfrentándose mañana y Roma Atlético de Madrid. Dybala y sus goles. Messi el comienzo de la actividad en Champions, 15-45 de la Argentina. Y habló Dybala, habló de la selección argentina y habló de su convivencia dentro del campo de juego con el más grande, con Lionel Messi. Me va a parecer raro lo que voy a decir, pero bueno, es un poco difícil jugar con él personalmente porque jugamos en la misma posición y bueno, yo trato de respetar siempre su espacio dentro de la cancha y sentirme lo más cómodo posible. Pero bueno, jugamos en la misma posición. Entonces, seguramente soy yo el que tengo que adaptarme más a él.